Y vamos a tocar el tema de cuidado de lesiones y traumas. Si bien es cierto que muchos hemos comenzado en este camino a través de la atención médica prehospitalaria y que eso es útil, también es importante darnos cuenta que la atención médica de personas lesionadas es parte de un sistema mucho más complejo. Y vamos a tocar algunos aspectos de lo que marca el manual y para ello daremos algunas explicaciones breves. Entonces, sin duda, siempre es bueno tener conocimientos de atención médica prehospitalaria, aunque no es necesariamente un requisito para una persona que se dedica a la gestión de los riesgos de desastre. Pero repito, siempre es muy bueno tener conocimientos al respecto. Hemos dicho que el riesgo y el desastre son problemas complejos y que esta complejidad la hemos explicado a partir de esta alegoría de los seis ciegos y el elefante en el que cada uno de los ciegos toca una parte del elefante. Y esto, bueno, hablando de la complejidad, significa que muchas veces solamente vemos una parte del complejo problema del riesgo o del desastre y que, por lo tanto, una de las habilidades que debemos desarrollar es un conocimiento mínimo de diferentes temas, pero, ante todo, esa capacidad de dialogar, de escuchar a otros, que tengan visiones distintas y que sepamos obtener la información importante de cada una de esas diferentes fases o de esos grupos que tienen distintas formas de mirar la realidad. Y hemos dicho que la respuesta puede ser limitada, fragmentada, si nos quedamos únicamente con los lentes que habitualmente usamos, porque la realidad, siendo más compleja, pues requiere mirarse, lo hemos dicho, desde los distintos territorios hay que soltar la visión chilanga del mundo y tratar de adentrarnos a la forma en la que otras personas en otros territorios ven el mundo no es la misma manera en la que lo ve una persona de Chihuahua que alguien de Tuxtla Gutiérrez o incluso de Villahermosa, Tabasco. Entonces, es importante tratar de mirar desde los distintos territorios y para ello, pues dado que no podemos ser expertos en todo, ni poder mirar todo, tenemos que tener esa habilidad de preguntar, de escuchar y de dialogar. También tenemos que mirarlo desde los diferentes sectores. Cada sector, el sector salud, el sector hidráulico, los sectores productivos, miran el mismo desastre o el mismo elefante de manera distinta. Hay que mirarlo desde las diversas disciplinas. Una de las ideas sobre los cambios en la visión de los desastres tiene que ver primero con esa mirada que se tenía de los desastres como castigos divinos, es decir, como parte de nuestra forma de mirar nuestra relación con un ser superior. También durante algún tiempo se pensó que era culpa de la naturaleza y a la fecha, bueno, todavía hay quienes tienen la muletilla de llamarles desastres naturales. Y eso sirvió para que las disciplinas de las ciencias de la Tierra, de lo que le llaman las ciencias duras, pues se involucraran en comprender los fenómenos que provocan peligros, que provocan capacidades destructivas. Y eso, sin duda, también es muy valioso. Pero por otro lado, nos dimos cuenta con el paso de los años que en realidad el riesgo no era equivalente al peligro y que el riesgo estaba mediado por otros aspectos como la exposición de nuestros bienes, la colocación de nuestros bienes en sitios expuestos a los peligros y la otra que había condiciones diferentes de resistencia de nuestras propiedades, pero también de nuestras personas. Y a eso le llamamos también vulnerabilidad y exposición. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el riesgo tiene que ver con disciplinas de las ciencias duras, de las ciencias sociales, para ver vulnerabilidades sociales, pero también de las ciencias de la ingeniería, para entender vulnerabilidades físicas. Y por lo tanto, no hay una sola disciplina que pueda mirar el riesgo por sí misma, sino que al final es una combinación de todas ellas. Y por supuesto, hay grupos que miramos las cosas de manera distinta. Cada quien lo mira de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, incluso de acuerdo a sus percepciones y creencias. Por lo tanto, tenemos que aprender humildemente a colocarnos los lentes de otros grupos sociales, particularmente aquellos que históricamente han sido más sujetos a procesos de violencia, procesos donde se les limita el acceso a los recursos, como el poder, como la Tierra, a los grupos que han sido más vulnerabilizados históricamente. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, son esos grupos los que habitualmente reciben la peor parte en el momento en el que ocurre o se materializa un riesgo y ocurre un desastre. También hay que analizar esto, como lo ha dicho Niklas Luhmann, desde diferentes sistemas de conocimiento que han venido especializándose cada vez más cada uno de estos sistemas, al grado que su especialización les hace ver únicamente hacia adentro y difícilmente les permite mirar fuera de su disciplina. Incluso hay personas que se ofenden cuando se le llama de manera distinta a las cosas que una disciplina ha decidido nombrar de cierta manera. Por lo tanto, estas barreras de nuestros sistemas de conocimiento pueden ser un problema cuando queremos hablar de un problema complejo. Y por lo tanto, pues parte de nuestro esfuerzo es romper esas barreras disciplinares para poder dialogar y para poder comprender un problema complejo y dejar de mirarlo fragmentariamente solamente con nuestros lentes, solamente con lo que alcanzamos a percibir desde nuestras disciplinas, territorios, sectores o grupos sociales. Por lo tanto, una de estas grandes habilidades que tenemos que desarrollar es esa capacidad de mirar más allá de lo que conocemos, más allá de nuestra historia, más allá de nuestros prejuicios y de nuestras ideologías. A mí por eso me da risa cuando hablan de derecha o de izquierda, que no son otra cosa más que ideologías o cuando alguien quiere imponer su fe por encima de las creencias de otros o cuando alguien quiere imponer su visión disciplinar y quiere mirar un problema solamente desde las ciencias de la tierra o al revés, alguien que menosprecia las ciencias duras y lo quiere ver únicamente desde las ciencias sociales. Por lo tanto, parte de nuestras habilidades implica esa flexibilidad, esa tolerancia y esa capacidad de dialogar y de poder señalar los fundamentalismos. Porque en los problemas complejos cualquier fundamentalismo ideológico, disciplinar, sectorial, territorial o de grupo vulnerabilizado, cualquier fundamentalismo implica una limitante para poder ver y resolver problemas complejos. Y lo digo, por ejemplo, por ejemplo, en el tema del género. Los varones y las mujeres también hemos crecido en un mundo donde a los hombres se les dan ciertos privilegios y que en la medida en la que los hacemos evidentes, pues es más fácil reducir esas injusticias. No obstante, también tenemos que vislumbrar que este es un problema no de personas, sino de un sistema cultural. Es decir, el problema no son las personas, sino nuestras creencias y la forma en la que hemos visto el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es esa visión compartida entre hombres y mujeres de un mundo injusto para poder transformarlo hacia un mundo más justo, hacia las damas, por ejemplo. Entonces, igual hacia grupos que han sido vulnerabilizados por su etnia, por el color de su piel. Por lo tanto, parte de las habilidades que tenemos que desarrollar es evitar los fundamentalismos. Por supuesto, todos tenemos nuestra visión del mundo, todos tenemos nuestra ideología, todos podemos tener nuestras propias creencias, porque creer en un Dios o no creer en un Dios son temas de creencias. Y por lo tanto, de todas maneras, tiene que haber un respeto porque más importante que eso es la dignidad de cada una de las personas que están detrás de esas ideas y de esas creencias. Por lo tanto, lo que hay que cambiar a veces son los lentes. Y parte de nuestro trabajo implica romper esas barreras porque al final de cuentas, en la medida en la que podamos cruzar esas barreras y mirar desde los lentes de otras personas, vamos a tener también la capacidad de generar grupos de trabajo, mesas temáticas, células, o como querramos nosotros, clústeres, o como querramos llamarles nosotros, equipos que puedan vislumbrar un problema más que mirar las diferencias que hay en nuestros lentes, poder mirar un problema y que cada lente, cada visión distinta de este mundo pueda aportar a la solución real de los problemas que nos aquejan. Que en nuestro caso, por supuesto, es el riesgo y el desastre y en otros ámbitos, pues podría ser algo que acabamos de platicar, ¿no? La cultura patriarcal que debemos reducirla, debemos transformarla a una cultura de más equidad, de más justicia y que para ello, pues no se trata de ir y ponerle los moquetazos a cualquier hombre, sino más bien se trata de generar esos cambios culturales. A veces se requiere mano firme para establecer límites, sobre todo con los psicópatas y las personas violentas, hay que colocar límites y para eso también son las leyes y para eso nuestro sistema social debe establecer esos límites con la gente que no está dispuesta, ya sea porque está enferma mentalmente, porque los hay, o porque simplemente no quiere salirse de su visión pequeñita del mundo y decide seguir violentando o seguir actuando de manera incorrecta, hay que colocar límites, para eso sí hay que colocar los límites a las personas que quieren abusar o que quieren violentar. No obstante, en nuestro caso es muy importante aprender a dialogar, a deliberar, a que haya una participación y una colaboración de todos los actores para poder resolver problemas complejos, pero yendo un poquito más allá, nosotros nos hemos metido mucho a la evaluación MIRA, que es una evaluación multisectorial rápida, hay otras formas más eficaces de tratar y lidiar con la complejidad. Lo primero es reconocer que todos estamos encerrados en nuestra visión del mundo que conocemos o que hemos elegido tener. Entonces, eso no significa que no existan afuera, lo que le llaman las externalidades, es algo muy curioso porque las externalidades son la otra parte de la realidad, no es que sean externas, pero hay quienes prefieren llamarle lo de afuera, cuando en realidad a mí me parece que es incorrecto, lo que debemos llamar es la otra parte, el complemento, lo que no miro, lo que es de otra manera o lo que se percibe incluso de otras maneras complementarias para poder resolver los problemas. Entonces, parte de nuestro trabajo consiste en eso, pero mirarlo de esta manera pues resulta aún limitado, hay otras formas de analizar los problemas, una de ellas puede ser el análisis conjunto que es muy parecido a lo que le llamábamos MIRA, y entonces aquí tenemos los diferentes lentes, las diferentes visiones que están traslapadas unas con otras y podemos mirar esos traslapes y podemos tener una visión de conjunto. Esto es muy interesante y es bueno, incluso en las evaluaciones hay una cosa que llaman evaluación de conjunto, donde se establece una sola metodología, una metodología común que nos permita mirar el riesgo o mirar el desastre, perdón, de manera conjunta. Sin embargo, a pesar de que esto suena muy interesante y muy bonito, pues pareciera que es difícil y hay otra forma de revisarlo y aquí lo importante es pues tratar cómo de identificar traslapes, identificar traslapes cuando tenemos una mirada de conjunto, cuando monitoreamos el riesgo, el desastre en su visión de conjunto, pues pudiera volverse complicado, más que complejo, complicado, porque ya entendimos que es un problema complejo, pero hay otras formas de verlo de una manera más ordenada y de una manera que nos aporte un conocimiento más útil y más práctico para la toma de decisiones. Y este es el análisis sistémico que consiste, por supuesto, en seguir observando desde los diferentes territorios, disciplinas, sectores o grupos vulnerabilizados, pero en esta visión que también es de conjunto, podemos identificar las interacciones y entonces podemos ver que el componente abanico tiene efectos sobre el componente muro o el componente árbol, por mirar esta imagen, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que hay una interacción, estos traslapes, aquí, estos espacios donde se juntan unos con otros, de repente pueden parecer un poco difíciles de identificar, a menos que tratemos de hacer este análisis, ¿no? Identificar cuál es el nivel de influencia que tiene un componente o un subsistema con otros subsistemas. Recordarán ustedes este video donde se están quemando los cerillos y donde de repente un cerillo, un sistema, sufre un daño y crece tanto ese daño que afecta al otro sistema y si no me equivoco era el sistema rojo que avanza muy rápido y de repente entra una fase exponencial que comienza a afectar al sistema negro que era el sistema que estaba junto a él. Lo primero que tenemos que identificar es pues estos diferentes componentes, estos diferentes sistemas pues están de algún modo relacionados y regresando un poco a la metodología de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina podríamos decir que hay sistemas sociales, hay sistemas de infraestructura y sistemas productivos. Los sistemas sociales tienen que ver con la vivienda, con la salud, los sistemas de infraestructura pues con la electricidad, el agua potable, los caminos, el transporte, el internet ahora. Entonces, todos estos sistemas de infraestructura pues también son parte de esto y al último tenemos los sistemas de mercado que están ahí y que si sufren un daño los mismos sistemas de mercado pueden tener sus efectos sobre los demás sistemas. Entonces, el análisis sistémico consiste en poder identificar cuáles son las relaciones que existen entre cada uno de los diferentes componentes o subsistemas y esto, bueno, la evaluación mira no nos plantea con claridad esta idea, simplemente parece que la evaluación multisectorial rápida nos habla primero únicamente de los sectores y luego nos dice hace un análisis de conjunto pero este análisis de conjunto de repente no es claro cómo se debe de hacer este análisis y cuando nos vamos ya al enfoque sistémico pues vemos que podemos identificar por ejemplo algunos sistemas o nodos o componentes que pudieran ser críticos y por ejemplo el sistema cuerda que es esta parte de la realidad vemos que afecta al menos a cuatro subsistemas más y de todos es el que tiene más impacto sobre otros subsistemas pensemos en la electricidad si el sistema eléctrico falla es un sistema de infraestructura pues entonces las bombas para bombear agua no van a funcionar y entonces el sistema de agua potable no va a funcionar pero el sistema eléctrico también hace que la gasolina sea bombeada en las gasolineras y por lo tanto si el sistema eléctrico no funciona y no hay una planta de luz no va a haber forma de cargar combustible pero además este sistema va a afectar los alimentos como no funcionan nuestros refrigeradores entonces nuestros alimentos van a sufrir daños se van a echar a perder porque no hay refrigeradores y el sistema médico por ejemplo puede generar un problema importante porque por ejemplo algo que ocurrió con estos paros que tuvimos de energía eléctrica en México el año pasado en plena etapa de COVID una de las preocupaciones eran los concentradores de oxígeno y ustedes saben que en condición de pandemia el concentrador de oxígeno es un aparato que toma el aire de la atmósfera y separa el oxígeno y este oxígeno le es suministrado a un paciente enfermo pero esto funciona con electricidad entonces de repente estos cortes a la energía eléctrica pues podrían afectar ya las condiciones de salud de los pacientes ¿no? entonces aquí lo importante si ustedes observan es que hay primeros sistemas más críticos es decir afectan a otros pero observen el sistema muro es decir este de acá ¿qué característica ven a diferencia de este de acá? obsérvenlo muy bien ¿qué característica observan ustedes? ¿alguien que me pueda ayudar? ¿qué diferencia hay entre este y este de acá? ¿sí observan la diferencia? a ver alguien que se anime lo elijo yo bueno a ver este Francisco Francisco Bautista dinos ¿qué diferencia ves? ¿sí profesor? ¿sí? ¿qué diferencia ves entre este nodo y este otro nodo de acá? pues prácticamente hay hay diferencias marcadas por ejemplo la uno que la cola es una cuerda así lo lo percibe la persona y el otro percibe que la su cuerpo es este es duro como como ladrillos ahí se ve ok ahora en las flechas observa las flechas qué diferenciales en estas relaciones entre cada uno de ellos las flechas ¿qué te dicen? ya no 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 doy profesor bueno ok a ver gracias Francisco lo que esto nos muestra del análisis sistémico es que si este falla fallan cuatro si se dan cuenta si este elefante falla o si esta parte del sistema falla falla este falla este falla este y falla este de acá porque dependen de él pero de este este de quién depende no depende de nadie no hay ningún sistema que lo afecte es decir es un sistema que es independiente pero que afecta a todos los demás en cambio para funcionar este de aquí necesita que funcione este y funcione este aquí está la flecha necesita que funcione este y necesita que este otro también esté funcionando porque si alguno de estos cuatro deja de funcionar este también deja de funcionar entonces el análisis sistémico consiste en ver en primer lugar cuáles son los componentes críticos y a la vez cuáles son los componentes más dependientes adelante Reyes disculpe maestro con lo que comenta entonces bueno es que no sé si si mi visión está más allá pero por ejemplo con el tema de Estados Unidos a lo que les dio el apoyo de Biden y los estadounidenses este en cierta forma les está afectando por la cuestión de que como mencioné bueno vi en un reporte que mencionaban que era más fácil conseguir bueno este tener el apoyo que estar trabajando entonces les está afectando a la industria del trabajo en esa cuestión más o menos sería bueno no me queda muy claro tu pregunta pero el sistema político afecta a los demás sistemas entonces parte de nuestra evaluación de un desastre acuérdense que hemos venido aprendiendo a evaluar cada sector pero ve evaluas el sector lo que haces cuando evaluas el sector lo evaluas así evaluas si tiene daños pérdidas o costos adicionales cada sector independiente y pues esto te dice que hay un problema en un sector pero si lo miras ya en conjunto pues parece que hay traslapes pero si haces un análisis de cuáles son los módulos más dependientes y cuáles son los módulos más críticos aquí por ejemplo este es un módulo que solamente depende de acá pero si nosotros nos vamos a ver este de acá este depende de aquí y depende de acá entonces mientras menos flechas o menos dependencias tienen para funcionar repito el sistema eléctrico ¿qué necesita para funcionar? pues no no necesita en ocasiones combustible por ejemplo lo que pasó en el norte de México si falla el suministro de combustible que está conectado desde Estados Unidos pues entonces el norte de México puede sufrir daños eso lo aprendimos el año pasado o puede sufrir que se paralice pero este sistema eléctrico si falla hace que otros sistemas fallen entonces aquí lo importante es que seamos capaces de identificar los nodos o los componentes críticos y los más dependientes un sistema dependiente pues se vuelve más vulnerable justamente por todas esas dependencias entonces repito el siguiente paso después de evaluar los daños y pérdidas y costos adicionales de cada sector es verificar hacer un análisis en conjunto como nos dice mira evalúalos en conjunto pero así amontonados no nos sirven sino que nos sirven mejor en cuanto a sus relaciones por ejemplo si hay un daño en el único camino pues entonces el sistema de abasto ya no funciona si el sistema de mercado del que vive toda la gente deja de funcionar pues entonces eso te va a afectar a la mayoría de las personas entonces la visión desde sistemas y de relaciones nos ayuda a identificar cuáles son los elementos críticos y los más dependientes ahora regresando al tema de los lesionados en situación de desastre el manual nos dice que cualquier crisis en cualquier crisis una elevada carga de morbilidad y mortalidad es imputable a las lesiones es decir en algunos eventos como pueden ser los terremotos vamos a tener muchos heridos y el incremento de la demanda de servicios de traumatología que son los que atienden los traumas que tienen que ver con golpes que tienen que ver con aplastamientos amputaciones todos estos servicios de traumatología pueden sobrepasar rápidamente la capacidad de los sistemas de salud entonces heridas golpes todo eso tiene que ver de algún modo con la respuesta y para eso lo que ven ustedes acá atrás estos colores representan un sistema de clasificación que ahorita vamos a comprender más a detalle que se denomina triage el triage viene del francés pero ¿qué significa? pues que los pacientes no todos tienen las mismas lesiones tampoco todos tienen las mismas morbilidades comorbilidades y tampoco todos van a necesitar la misma atención o por lo menos al mismo tiempo por lo tanto si tus recursos son limitados tienes que aprender a seleccionarlos a priorizarlos para que sean atendidos entonces en cualquier crisis decimos que las lesiones van a causar muertos y morbilidades y el incremento de la demanda de los servicios de atención de personas lesionadas pues se incrementa con velocidad algo que es importante ver esto que está aquí significa área de concentración de víctimas es una de las instalaciones de el sistema de comando de incidentes si nos da tiempo les voy a dar un poco de bases de lo que es el sistema de comando de incidentes que es también un sistema de administración de emergencias y vemos nuevamente los colores hay unos tapetes que tienen distintos colores el como podrán imaginarse es parecido un semáforo estos son personas que tienen algún tipo de lesión pero que puede esperar un poco estas son personas que tienen otro tipo de lesión un poco más grave que esta de acá pero que pueden ser estabilizados y esperar un poco más en cambio los de acá son pacientes que tienen posibilidades de sobrevivir y al mismo tiempo su vida está en peligro es decir necesitan ser atendidos un poco más rápido y con mayor prioridad entonces si tú tienes cinco pacientes y tres ambulancias puedes enviar a los pacientes más críticos primero pedir más ambulancias y al último envías a estos de acá vamos a revisar que el manual nos dice que para reducir el impacto de las lesiones y el riesgo de colapso del sistema de salud hay que realizar un triage sistemático entonces el triage ya vimos se hace en el área de concentración de víctimas en terreno pero también se hace al llegar al hospital hay un triage intra hospitalario y hay un triage extra hospitalario entonces en la escena en el área de concentración de víctimas se hace la selección este triage sistemático hay que gestionar la mortandad masiva es decir hay que tratar de que muera el mayor número de personas hay que prestar servicios básicos de atención de emergencia la estabilización de urgencia es muy importante y ahorita vamos a ver algunos criterios sobre eso y también hay que generar una operación segura para todo el personal que interviene dentro del hospital y fuera del hospital tiene que ser seguro es decir no podemos incrementar el número de heridos al tratar de reducir estas mortandad masiva entonces la operación tiene que ser segura y finalmente después de que hay todo el proceso de atención pues tenemos que garantizar también la etapa de rehabilitación una persona con una fractura requiere ciertas condiciones adquiere una discapacidad temporal y requiere no solamente cuidados médicos sino que la asistencia de estas personas se vuelve también muy especial entonces lo que vemos aquí en primer lugar es el tema del triage vamos a avanzar un poquito sobre esto veamos un video sobre lo que significa el triage y seguiremos avanzando en todo lo que significa el sistema de salud específicamente orientado a la atención de personas con lesiones algo interesante es que en el triage fuera de los hospitales se utilizan más o menos estos esquemas hay un área roja donde existe un cierto nivel de riesgo esta área roja no debemos entrar ahí a menos que vayas con una función específica de rescate o de contención de una amenaza es decir vas a detener una fuga vas a apagar un incendio o vas a entrar a hacer un rescate entonces a esta zona entra solamente personal especializado con una función clara con equipo y protocolos pero los pacientes son enviados acá entonces aquí hay un lugar donde se recibe le llaman la zona de recepción o el polo de recepción y en este sitio se hace una evaluación a partir de los signos síntomas de las lesiones evidentes que se observan algunos datos de comorbilidades se determinan varias cosas algunas de ellas tienen que ver con por ejemplo con pacientes que han muerto o que tienen lesiones que son difícilmente compatibles con la vida y lo voy a decir de esta manera una persona que tiene la masa encefálica expuesta es decir parte de su cerebro está de fuera sus posibilidades de sobrevivir son bajas y bueno hay otros espacios donde están los pacientes más críticos y otros un poco menos críticos y otros menos críticos y aquí hay una zona que es una zona de estabilización aquí es el sitio donde se va a dar la prestación de servicios básicos de atención de emergencia entonces esta prestación tiene que ver con estabilizar al paciente que deje de sangrar por ejemplo con tener hemorragias implica también en casos más graves si tiene obstruida su vía aérea colocarle tubos que permitan garantizar que su vida su vía aérea esté libre y esté respirando o si se le tiene que hacer algún tipo de maniobra para que su corazón siga latiendo o incluso para que este deje de fibrilar es un estado anormal del corazón a lo mejor ustedes los han visto esas especies de electrochoques así les llaman yo sé que técnicamente no es la palabra correcta pero bueno el espacio de estabilización es aquí entonces los pacientes son seleccionados y son enviados a las diferentes áreas y luego esta es la zona de color verde donde habitualmente se coloca la zona de espera de ambulancias esta es la zona de concentración de víctimas pero debe haber un espacio porque si todas las ambulancias llegan y se amontonan lo vimos en la línea 12 como de repente había una fila enorme de ambulancias y no necesariamente son las ambulancias las que estorban porque habitualmente el personal de técnico en urgencias médicas tiene estos conocimientos y procura no ser ellos los que generen el desorden pero pues si debemos establecer una ruta de entrada una ruta de salida y habitualmente son otros a veces son los policías a veces son otros grupos que vienen y se meten y estorban esta ruta de entrada y salida pero bueno entonces hay una ruta para entrar una ruta para salir y hay un espacio donde las unidades reciben a los pacientes lesionados y son transportados hacia los diferentes hospitales entonces veamos un poco más sobre esta idea del triage y el área de concentración de víctimas un poco más pero hacia dentro de los hospitales ¿de dónde sale la palabra triage? la guerra ha sido vamos a ver esto desde una idea hospitalaria intrahospitalaria pues tal vez una de las situaciones que más avances ha traído en el mundo y en particular en la medicina el triage es un avance que sale de la guerra también no soy pues para nada un activista de guerra pero efectivamente desde las guerras napoleónicas este señor dijo pues teniendo tantos heridos tenemos que buscar una forma de poder clasificar y saber a quién atendemos primero que a quién y de ahí salió el término triage que es un término militar francés que busca seleccionar escoger priorizar clasificar y eso es lo que hace la guerra eso es lo que hace el triage específicamente el triage en realidad es un es un término que se utiliza para la multitud de lesionados y pues como el doctor me presentó pues yo trabajo más que todo es en desastres en urgencias de multitud de lesionados y este vocablo salió o se aplica más que todo en múltiples víctimas porque lo que buscaba era tratar de buscar quién era más urgente que quién y quién tenía mayores posibilidades de supervivencia a mediano y largo plazo no al plazo inmediato o sea se utiliza más que todo es para multitud de lesionados pero hoy por hoy esta legislación trata de aplicarlo específicamente al paciente individual en un servicio de urgencias entonces nos vamos a olvidar del triage de multitud de lesionados y vamos a hablar específicamente del triage en los servicios de urgencias que es lo que tiene que ver con esta legislación ese triage entonces en los servicios de urgencias habla de seleccionar y clasificar de acuerdo a las necesidades terapéuticas con los recursos disponibles específicos de esa IPS de ese hospital de ese centro de salud de ese lugar en el que estemos de acuerdo a una valoración breve clínica que hagamos que determine la prioridad de ese paciente que será atendido y como esto es un proceso dinámico porque ese paciente puede empeorar o mejorar de acuerdo a los minutos que vayan pasando pues habrá que hacer una valoración clínica permanente de ese paciente entonces aquí tenemos una serie de pacientes que van a estar en nuestra sala de espera y que nosotros tendremos que definir a quién vamos a atender primero que a quién de acuerdo a los recursos que tengamos en nuestro servicio de urgencias y que tendremos que seguir revalorando a los que nos siguen esperando vamos a ver entonces un poco más en detalle cómo lo vamos a hacer cuáles son entonces esas acciones que vamos a hacer en el triaje nosotros hacemos una inspección y vamos a hacer una evaluación de esos pacientes y qué vamos a evaluar vamos a evaluar los síntomas vamos a evaluar los signos vamos a mirar qué comorbilidades tiene ese paciente para poder definir esos factores de riesgo vamos a mirar su condición clínica y los recursos que tenemos disponibles o los recursos que ese paciente necesita y eso nos conlleva tener una clasificación que va a ser una en este momento y que puede cambiar o no y dependiendo de eso pues vamos a decir qué clasificación va a tener ese paciente qué principios tiene entonces el triaje qué principios tiene esta clasificación lo primero que busca el triaje es disminuir la congestión en los servicios de urgencias para que podamos ser mucho más ágiles que podamos ser más eficientes y más eficaces en el tiempo que podamos identificar a la menor edad posible los pacientes más críticos que podamos buscar los pacientes rojos que podamos buscar los pacientes que de verdad son una emergencia y los podamos detectar lo más rápido posible evitar la demora en el tratamiento de esos pacientes con patología grave o sea que si yo los detecto de primero no es para decir ah sí ese paciente es el más grave de toda la sala y es el que se va a morir no es para que en realidad yo lo detecte y rápidamente lo pueda muchas gracias perdón espiché la cosita mientras tomaba el agua me devuelvo no ahí estoy es para que verdad yo lo detecte y pueda entonces definir rápidamente su tratamiento no simplemente para que diga que de todos estos pacientes que tengo en la sala de espera ese es el que se va a morir sino para que en realidad lo pueda pasar de primero para que yo pueda entonces redireccionar y saber si lo estabilizo y me quedo con él o si lo estabilizo y lo direcciono en esa red de urgencias donde ese paciente en realidad deba estar si yo me quedo con él o si lo debo mandar a un sitio donde ese paciente deba estar de acuerdo a la red de urgencias donde yo me muevo y además para que yo pueda entonces promover la evaluación de los pacientes que además me quedan en la sala y proporcionar unos cuidados básicos a los pacientes que me quedan que no son de una prioridad inmediata o sea que yo no gaste los recursos en los pacientes que son de otro color que ya vamos a ver cuáles son no me desgasten ellos de manera inicial o sea no me quede yo pegado de una sutura sabiendo que afuera tengo un paciente con un infarto que tengo un paciente con una disección abórtica y yo pegado de la sutura media hora mientras el paciente afuera se me está desgastando no me gasten los recursos en quienes no me los tengo que gastar o sea son los mismos principios que yo tengo en una emergencia real en una emergencia de multitud de lesionados llevados a una situación de urgencia cotidiana es extrapolar ese momento de la multitud de lesionados a unas urgencias cotidianas como las que tenemos día a día ¿qué entonces tenemos que buscar? que la salvación de la vida tiene preferencia sobre un miembro cualquiera que sea el miembro y la conservación de la función sobre un defecto anatómico ese es un principio fundamental en el triaje ¿estamos claros hasta ahí? muy bien entonces objetivos claros que la ley puntualiza asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias o sea todos los pacientes van a ser valorados todos independiente que sean para mi servicio o no sean para mi servicio independiente que tengan o no tengan convenio conmigo yo todos los pacientes los voy a valorar por el triaje vamos a seleccionar y a clasificar esos pacientes de acuerdo a la atención a la prioridad que les voy a dar vamos a disminuir el riesgo de muerte de complicación y discapacidad de esos pacientes y vamos a hacer una cosa muy importante y es que vamos a informar a esos pacientes y a sus acompañantes sobre los procedimientos de triaje y les vamos a explicar mire vamos a hacer un triaje el triaje consiste en esto y los tiempos de espera de esos pacientes de acuerdo a la clasificación van a ser estos estos y estos esos son los objetivos más importantes de los sistemas de triaje nunca absolutamente nunca es objetivo del triaje que sea utilizado como un mecanismo de negación de la atención de urgencias o sea nunca el triaje va a ser un mecanismo para yo decirle a un paciente que no lo voy a atender el triaje podrá ser un mecanismo para yo derivar a un paciente a otro servicio o para yo derivarlo a una consulta externa o para yo derivarlo a otro hospital de la red pero nunca para yo negar un servicio la prestación de un servicio de urgencias la definición de una atención de urgencias pues hay muchas y ahí la pueden leer pero básicamente cuando yo hablo de urgencias es una situación que requiere una atención médica inmediata ¿cierto? en eso el triaje me va a ayudar porque yo tengo además que aprovechar el triaje para explicarle al paciente si lo que él tiene en realidad es una urgencia o no y es el momento de yo explicarle si él va a requerir una atención de urgencia o no va a requerir una atención de urgencias en ese momento vamos a mirar entonces cuáles son las categorías del triaje los colores se los pongo de fondo más que todo por la retentiva yo sé que son un poco abruptos pero yo sé que la retentiva les va a ayudar bastante el triaje uno es el paciente rojo es el paciente que en realidad requiere una atención inmediata es el paciente que si no lo atiendo ya ese paciente se muere esté donde esté inclusive si yo no tengo la capacidad de atender el paciente o sea si yo soy un hospital chiquito así no tenga los recursos yo lo tengo que atender porque si por lo menos yo no lo estabilizo para poderlo remitir si no lo atiendo se va a morir porque si no lo estabilizo para poderlo remitir bien remitido solo no va a llegar listo ese es el paciente de triaje uno es un paciente que requiere atención inmediata las condiciones clínicas del paciente representan un riesgo vital es un paciente para reanimar es un paciente que tiene compromiso del ABCD o sea es un paciente que tiene compromiso de la vía aérea es un paciente que tiene compromiso respiratorio es un paciente que tiene compromiso hemodinámico es un paciente que tiene compromiso neurológico de ahí no se sale es un paciente que tiene pérdida de un miembro o de un órgano o que tiene otras condiciones que la norma exija que requiera atención inmediata vamos a ver un poquito más adelante cuáles pueden ser esas condiciones el paciente triaje 2 es un paciente que requiere atención que no debe superar los 30 minutos o sea es un paciente que está críticamente enfermo pero que me da un compás de espera un compás de espera no es que vaya por consulta externa es que usted me espera un momentico que voy a atender que estoy reanimando o mientras llega mi compañero listo ese es el compás de espera que el paciente me da este paciente entonces tiene una condición clínica que puede evolucionar rápidamente al deterioro o a la muerte puede incrementar el riesgo de una pérdida de un miembro o de un órgano y también aplica los pacientes que tienen un dolor extremo o sea tengo que buscar cuál es la causa del dolor extremo es cierto un paciente que llegue con un dolor extremo es un paciente que no me puede esperar más de 30 minutos es un paciente que yo tengo que atender máximo en 30 minutos eso es un paciente amarillo es un paciente triaje 2 listo estos dos pacientes son las urgencias por excelencia triaje 1 y triaje 2 son los pacientes que son verdaderas urgencias aquí empiezan los pacientes que son ya no tan urgentes cierto donde inclusive empiezo a utilizar la palabra idealmente porque aquí la norma no es muy clara en cuáles son los tiempos la norma sugiere cuáles son los tiempos y dice cada institución dependiendo de sus recursos define cuáles son sus tiempos de trabajo cierto dependiendo de sus recursos físicos de sus recursos humanos define cuáles son sus modelos de tiempos que va a proponerle a sus usuarios que son idealmente un triaje 3 debe atenderse no en menos más o menos en dos horas cierto más o menos en dos horas un triaje 3 es una condición clínica del paciente que requiere medidas diagnósticas y terapéuticas o sea es ese que entra pero que necesita exámenes o sea es el que está ahí como que no sabemos bien que tiene cierto que si está como enfermo pero que es que no me queda claro que tiene el señor cierto son aquellos pacientes que necesitan exámenes complementarios y tratamiento rápido o sea es el que tenemos que dejar en observación cierto y están estables desde el punto de vista es fisiológico pero que su situación puede empeorar o sea es el paciente que definitivamente tenemos que dejar en observación el triaje 4 es el paciente verde es el paciente que en realidad no está urgente cierto idealmente este paciente lo deberíamos ver en 4 horas idealmente ahorita les voy a mostrar algunos modelos que tienen hospitales donde dicen que estos pacientes los mandan por ejemplo a consulta prioritaria a las 24 horas ya hay modelos diferentes es el paciente que presenta condiciones clínicas que no comprometen su estado general o sea este paciente no se va a morir si no lo vemos cierto es un paciente que no está críticamente enfermo no presenta un riesgo evidente de vida ni de pérdida ni de miembros ni de órganos y existen riesgos de complicación o secuela de la enfermedad o lesión si no recibe tratamiento o sea de todas maneras lo tiene que ver un médico si no lo ve el médico se puede complicar o sea es importante que el médico lo vea no ya pero lo tiene que ver el médico listo ese es el 4 y el último es el triaje 5 este es el que puede no ver el médico el que se va a curar con o sin médico ¿cierto? idealmente la atención puede ser en 6 horas puede ser nunca el paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos puede ser el paciente de Natalia que si no va por los medicamentos pues debería ir pero puede ir la semana entrante pero puede ir ¿cierto? no hay evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente de su vida funcionalidad de miembro u órgano o sea es un paciente que lo tienen que ver pero no tiene que ser por urgencias puede ir por consulta puede ir ¿cierto? pero tiene una enfermedad que puede ser aguda que tiene una gripa que si lo ve el médico no le pasa nada pero que si no lo ve el médico de pronto no pero que también puede ser una crónica que si lo tiene que ver pade la fórmula pero que si no lo ve ¿cierto? entonces son esos interrogantes que nos quedan que no sabe uno si sí o si no muy bien esas son las 5 entonces categorías del triaje que expone la ley hoy en día que tenemos un triaje de 5 categorías ¿estamos claros? muy bien estos tiempos no aplican si es una situación de emergencias obesas listo o sea si les llega un bus con 20 lesionados no me vayan a sacar un triaje de 5 categorías no no aplica no aplica un triaje de 5 categorías de la ley que nos trajo el niño Dios no inmediatamente aplica un triaje de multitud de lesionados listo muy bien y además tampoco aplica que es que quien fue el que primero llegó no inmediatamente aplicaría un triaje de acuerdo a la gravedad de los pacientes ¿cuáles son las responsabilidades las responsabilidades que tienen las instituciones las responsabilidades que tienen las IPS lo primero es conocer la norma implementarla están obligados ya hace más de un año ¿cierto? tener implementado un sistema de 5 categorías garantizar que tenga los recursos físicos humanos técnicos para hacerlo en el triaje 1 y 2 si tiene un servicio de urgencias tiene que garantizar que los va a atender y que los va a atender en esos tiempos en el triaje 3, 4 y 5 establecer unos tiempos promedio de atención de esos triajes y publicarlos es decir en esta institución no sé vivir mejor esta institución vivir mejor se compromete que el triaje 3 lo atiende en tanto tiempo el 4 en tanto tiempo y el 5 en tanto tiempo y eso lo tiene que publicar y cumplir así de sencillo disponer de información que permita a los usuarios comprender la metodología de triaje poner un letrerito que les diga señores usuarios aquí el triaje se hace así proporcionar información adecuada a los pacientes y acompañantes como nos cuesta como nos cuesta explicarle a los pacientes como y más en los servicios de urgencias revaluar periódicamente los pacientes ya clasificados que esperan la atención definitiva ya le hice el triaje doctor pero lo tengo que estar revaluando porque pues usted se puede mejorar pero también se puede empeorar ahí solito no se va a aliviar muy bien responsabilidad importante el proceso de verificación de derechos ay no un momentico yo esperé mucho el proceso de verificación de derechos se hace posterior al triaje o sea yo primero hago triaje y después me fijo si tiene derecho o no no primero verifico si tiene derecho o no y después hago triaje importante voy a correr responsabilidad de los pagadores independiente de quien sea primero explicarle muy bien a sus usuarios difundir la información que existe un sistema de triaje cómo debe funcionar o sea sensibilizar a la gente frente a eso para que sepa usar los servicios de urgencia adecuadamente para eso existe la carta de derechos de deberes todo eso o sea hacer una buena difusión sobre el tema para los triajes cuatro y cinco hacer estrategias de consultas externas prioritarias especializadas alternas para disminuir que esos pacientes se tengan que ir a colapsar los servicios de urgencias cierto y verificar que las IPS con las que hace convenio pues tengan implementados buenos servicios de triaje personas responsables del triaje en urgencias de alta y mediana complejidad profesionales de medicina y de enfermería eso lo dice la ley si lo hacen otras personas están incumpliendo la ley de baja complejidad auxiliar de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria siempre y cuando tengan supervisión médica así lo dice la norma estas personas siempre y cuando sean idóneas idóneas cuando qué cuando acreditan por lo menos es un curso de ocho horas teórico práctico cuando se reacreditan cada seis meses nunca delegarlo en vigilantes ni en auxiliares administrativas ni en otro personal que no sea idóneo el camillero etcétera 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 su perfil debe ser empático y de muy buen trato ojalá todos hicieran esto saludar siempre presentarse y mirarles los ojos llamar a los pacientes por su nombre con respeto y cortesía dar información segura y tranquilidad con lenguaje claro brindar confianza y calidez en todo contacto y abrir la posibilidad del siguiente encuentro con acompañantes excelente ojalá lo hiciéramos todos pero el triaje que es la puerta de entrada lo debería hacer impajaritablemente equipo básico hombre el equipo mínimo pues médico el que hace triaje no puede tener solamente un papelito lo tiene que tocar responsabilidad del personal revisar al paciente hacer la entrevista evaluar al paciente por lo menos lo mínimo cierto el triaje debe durar máximo 5 minutos pero lo tiene que evaluar clasificar adecuadamente el paciente llevar el registro informar al paciente al acompañante sobre el resultado del triaje y explicarle qué va a pasar cuánto tiempo va a esperar eso disminuye la ansiedad del paciente y muy importante irle a contar a sus compañeros el resultado del triaje tengo un triaje 2 afuera por esto y por esto y por esto muy importante que tenga control visual sobre la sala de espera y sobre el personal administrativo recibir a los pacientes en un ambiente seguro que sea confiable que sea privado no puede hacer el triaje en la mitad de la sala de espera al realizar la evaluación clínica que no sea una consulta hacer una información que se registre y muy importante reevaluar siempre los pacientes que están en la sala de espera en el registro que sea fácil elaboración y que sea en el menor tiempo posible que dé la posibilidad de hacer continuidad al triaje o sea si la persona se queda pegada haciendo una historia clínica larga se va a retrasar el triaje y eso va a producir que se retrase o sea que el triaje se vuelva prolongado y que lógicamente se retrasen el resto de las consultas el triaje lo que tiene que dar es agilidad no que retrase más el motivo de la consulta en el servicio de urgencias el registro mínimo tiene que tener identificación fecha hora de ingreso hora de realización del triaje y la clasificación de los pacientes este es un modelo de muchos recomendaciones muy importantes para terminar cuando se hace triaje cuando hay más de un paciente si hay un solo paciente pues de una vez páselo no debe durar más de 5 minutos todo paciente que vaya a urgencia se le debe hacer triaje en los primeros 15 minutos de ingreso cuando un paciente llegue a triaje tiene que tener ya su triaje hecho si un paciente lleva más de 15 minutos en el servicio de urgencia sube de prioridad o sea su prioridad cambiaría el acceso rápido y oportuno al triaje hace que el paciente tenga una mejor aceptación por el servicio casi todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencia son agresivos porque llegan prevenidos entonces esto hace que haya una mejor empatía con los pacientes en urgencias reduce la ansiedad disminuye la estancia prolongada de los pacientes en urgencias no debe convertirse en una consulta rápida e incompleta las preguntas deben de ser en la medida de lo posible de sí o no generalmente los pacientes que son problema se deben subir de prioridad o sea el paciente que es combativo el paciente que llega a volver los servicios de urgencia mucho más problema que solución y que llegan a hacer que los otros pacientes también se conviertan en un problema los deben pasar antes para tratar de solucionar la situación y aumentarle la prioridad y para terminar cuando tengo varios pacientes en el mismo nivel debo establecer prioridades entre ellos como son pacientes que vengan remitidos niños que sean menores de 5 años mujeres embarazadas ancianos accidentes de tránsito y accidentes laborales les dije que había algunos modelos este por ejemplo es el modelo de metro salud estos son los tiempos que ellos dan inmediato 30 minutos 2 horas 4 horas y menos de 5 horas este es el modelo que tiene un hospital en en Urabá 2 horas 3 horas no 2 horas 4 horas y este es cita por consulta externa y este es un hospital en Buga esto es 30 minutos 1 hora 24 horas y 72 horas o sea cada hospital define su modelo de triaje esto tiene que ser público o sea esto debe estar impreso y puesto a la vista en los servicios muy bien entonces este ejemplo del triaje intrahospitalario verán que de repente hay un modelo que tiene un semáforo de 5 prioridades en vieron vieron el primero que se utiliza fuera de los hospitales habitualmente es rojo amarillo verde y negro y también vieron ustedes cómo cada hospital establece de acuerdo a sus condiciones también cuáles son las características tiempos y prioridades que van a aplicar en su triaje esto es en Colombia ahora algo importante aquí es la hipótesis de ese caso es en primer lugar que todos los sistemas del hospital están funcionando ahora también algo que nos plantea el manual y que tiene que ver con lo que está haciendo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso es establecer rápidamente sistemas de derivación seguros entre instalaciones y desde las comunidades afectadas hasta las instalaciones entonces en algunos casos los pacientes que llegan con lesiones van a ser atendidos de manera inmediata 30 minutos 2 horas pero parte del trabajo que no se mencionó con tanta claridad es determinar cuáles son las capacidades reales de esa instalación médica o esa instalación de salud y por otro lado también determinar cuántos pacientes están llegando y cuántos tienen que ser enviados o derivados a otros hospitales incluso en algunos casos hospitales con ciertas especialidades entonces sabemos que a veces hay pacientes que requieren atención para el corazón atención para la columna y en muchas ocasiones las hospitales de primer contacto no necesariamente o las clínicas de primer contacto no necesariamente tienen esos recursos por lo tanto debe haber un sistema para trasladar heridos y esto en algunos casos implica moverlos desde el poblado donde ocurrió el impacto el desastre hasta las instalaciones y después de las instalaciones una vez estabilizados dependiendo sus condiciones se determina si se puede hacer una evacuación terrestre o incluso una evacuación aeromédica particularmente se utilizan aeronaves helicópteros que son de gran utilidad para transportar pacientes lo que ven ustedes atrás es un MI-17 es un helicóptero de fabricación rusa que puede llevar 25 de personal y que bueno puede servir para transportar lesionados múltiples con personal de sanidad como el que se ve en estas imágenes ahora ¿qué ocurre? y por eso platicamos en un principio también esta idea sistémica ¿qué ocurre si las instalaciones se han visto rebasadas? en primer lugar en cuanto a su capacidad para responder y no existen sitios cercanos para derivar o para derivar en un tiempo razonable entonces se pueden aplicar otras estrategias es decir ampliar la capacidad y para esto un hospital de campaña puede ser útil un hospital de campo pero también los hospitales de campo se utilizan cuando algunos componentes del sistema no están funcionando es decir puede ser el agua potable puede ser la electricidad puede ser los gases entonces lo que ustedes observan es que un hospital de campo trae de manera provisional de manera temporal todos los subsistemas que necesita para operar de manera autónoma es decir plantas de luz plantas de agua de potabilización de agua traen todos sus equipos de gases y traen plantas eléctricas que les permiten operar independientes de todos los demás o de casi todos los demás sistemas entonces veamos un poquito más sobre esta idea de los hospitales de campo y sobre todo recuerden esta idea de sistema el hospital que nosotros vimos ahorita en esta charla de triage o de triaje como le llaman en otros lados tiene la hipótesis de que el hospital sigue funcionando pero cuando no es así cuando no se puede ya dijimos que cuando es rebasada su capacidad y no se puede derivar pacientes o cuando este alguna parte algún subsistema no está funcionando los hospitales complementarios de campaña pueden ser de utilidad entonces hay que establecer clínicas móviles u hospitales de campo si la población no tiene acceso a atención en estructuras fijas aquí algo importante es también aprovechar las estructuras que ya existen si hay no sé una nave aquí vemos digo aquí me imagino esto es una prueba por supuesto están como exponiendo las instalaciones pero si tenemos este tipo de naves o si tenemos algunos lugares donde podemos instalarnos con mayor protección con mayor seguridad pues evidentemente hay que aprovechar las instalaciones fijas que ya están funcionando y de algún modo algunas de las carpas pueden no ser necesariamente indispensables bajo ciertas condiciones no obstante el hospital de campaña es un sistema que tiene pequeños subsistemas provisionales para funcionar veamos un ejemplo de esto nada nada loco en principio doctor ¿por qué se llama reubicable el hospital y lo podemos empezar a recorrer? bien perfecto yo los invito a recorrer vamos a empezar por acá este hospital militar reubicable se llama reubicable porque yo en realidad lo puedo poner en realidad nosotros el ejército lo puede colocar en cualquier parte del mundo nosotros pensábamos utilizarlo en la Argentina para lo que era terremotos inundaciones para ayuda humanitaria porque eso esa es una de las funciones subsidiarias del ejército ¿no? realizar apoyo a la comunidad bueno en este caso nos tocó luchar contra contra un enemigo que desconocíamos hasta hace poco y bueno nada por eso hicimos que este hospital militar reubicable se instalara y fuera un brazo del hospital militar campo de mayo nosotros nosotros realmente acá lo que les quiero contar es que este hospital militar reubicable se divide en dos unidades una unidad logística que tiene provisión de oxígeno de agua una planta potabilizadora de agua y una unidad médica ¿sí? y una unidad médica conformada por 28 camas para atención de personas de pacientes con calidad de amarillo es decir el paciente que no es crítico pero sí que requiere la administración de oxígeno y una unidad de reanimación bueno yo ahora lo dejo en contacto con los conductores del noticiero Daniel y Romina y vamos a hacer así chicos vamos trabajando con la cámara y ustedes le van haciendo las preguntas y vamos trabajando en el lugar y nos vamos moviendo claro bueno perfecto así vamos conociendo si quieren pasar por acá yo los invito hola Daniel hola como va doctor bueno lo que vemos es que esas carpas y esos containers son realmente muy espaciosos capacidad para cuántos internados tiene toda esa estructura todos esos lugares que estamos viviendo bien nosotros tenemos capacidad capacidad para 28 personas internadas que son no críticas es decir estamos hablando de personas que requieran oxígeno pero no asistencia respiratoria mecánica lo que ustedes están viendo ahora es la unidad de reanimación si en a mi izquierda lo que está enfocando la cámara ahora es lo que va a ser los consultorios ese quirófano ese quirófano lo transformamos en cuatro consultorios para el día de mañana con capacidad de atender a cuatro personas en forma simultánea vamos a realizar lo que es la instalación de una carpa no mirá esto te cuento estos son módulos módulos que vinieron claro son como son containers son containers que vinieron de la república de china adquiridos en el año 2017 por el ejército por el estado y se le fueron otorgados a ejército y bueno nada me hice cargo de él hace un par de años empezamos a hacer y realizar ejercicios con él pensando de que íbamos a encontrarnos con otro tipo de enemigos pero bueno nada es la primera vez que se utiliza el oxígeno es fundamental este hospital es la primera vez que se utiliza y más para este tipo de casos claro ahí estamos viendo un detalle que es muy muy importante que es el tubo de oxígeno que llegada la emergencia posiblemente se tenga que utilizar y mucho ustedes tienen una capacidad de oxígeno suficiente como para mucha cantidad de pacientes tenemos una capacidad ilimitada Daniel de oxígeno bien ¿por qué? porque no tenemos que requerir de proveedores porque tenemos una planta que realiza la toma de aire y del oxígeno al 20.9% que es el aire ambiental y transforma el oxígeno a un 94 o 95% es decir un oxígeno medicinal que le podemos administrar a los pacientes que tengan dificultad respiratoria es un dato muy importante porque el lugar donde la situación se descontroló doctor como en Italia o en España la escasez de oxígeno en muchos lugares generaba realmente una situación muy dramática no solo que por ahí no había capacidad para todos sino que además los tubos se agotaban y no dan abasto a reponerlos ustedes en ese sentido tienen la capacidad de abastecerse de manera ilimitada es un muy buen dato sí la verdad que sí la verdad que sí este reubicable cuenta con autonomía propia cuenta con autonomía propia tenemos una planta potabilizadora es decir nosotros dejamos estos estos este reubicable en cualquier lugar con una laguna y podemos potabilizar el agua retirándola de ahí lo bueno es que ahora estamos frente al hospital militar campo de mayo y tenemos la posibilidad a través de los bomberos voluntarios de poder llenar cada una de las usinas no ustedes pueden funcionar doctor en cualquier parte de Mujer hasta en los lugares más inhóspitos como puede llegar a ser un desierto y ser totalmente independientes y operables sí sí la autonomía es una de las características fundamentales de este de este hospital tiene tiene un tiene un motor que que se abastece de combustible que tiene un consumo entre 35 y 50 litros aproximadamente de gasoil sí por hora y que le da energía y abastece a todo este hospital de electricidad no para nosotros podamos operar no va a ser este el caso porque quiero ser claro no este hospital militar reubicable es un brazo del hospital militar campo de mayo que ustedes ven atrás claro ese hospital militar de campo de mayo lo que tiene es la unidad de cuidados críticos es de ahí donde van a ir los pacientes rojos es decir los pacientes que tengan dificultad respiratoria y que requieran de la asistencia respiratoria mecánica y cuando creen doctor que puedan empezar a llegar los primeros pacientes nosotros a ver nosotros en 48 horas vamos a ser funcionales la cantidad y el flujo de pacientes va a depender de lo que denominamos medidas de aislamiento social obligatorio si la persona se queda en su casa y no se pone en contacto uno con los otros la asiduidad la densidad de víctimas que puedan llegar a ingresar va a ser mínima y eso es lo que queremos todos sabemos que no va a ser así doctor se ha hablado mucho en las últimas horas de la cuestión del respirador que en los lugares donde se descontrola no hay respiradores ustedes no sé si en ese sector específicamente pero seguro tienen respiradores en lo que es el hospital militar de campo de mayo no en el reubicable ¿cuántos respiradores tienen ustedes? bien yo les cuento tenemos 8 con capacidad para expandirlo a 16 camas nosotros en el día de ayer estuvimos con el señor ministro de defensa Agustín Rossi estuvimos con el ministro del interior Guido de Pedro contemplamos obviamente todo lo que son lo factible lo aconsejable para que cada uno de los hospitales nos pregamos porque obviamente todos los hospitales necesitamos y queremos más respiradores para poder llegar a ventilar a más gente pero la realidad la realidad del país es que hay escasez de camas en terapia intensiva que no va a haber camas para todas las personas que lo requieran por eso el consejo mayor que yo les puedo dar es que se queden en su casa que hagan agregó esto Dani Romina acaba de pasar un helicóptero y eso me dio la pregunta para portarla digo que me parece que tiene la posibilidad este lugar de bajar pacientes en helicóptero o sea que los traslados van a poder ser rápidos y se van a poder utilizar los helicópteros si yo además de ser el director del hospital militar reubicable desde el año 96 soy el jefe de evacuación aérea de ejército nosotros tenemos a disposición y los tenemos configurados helicópteros los UH o los VEL 12 o aviones que son los gran caravan para el traslado de personas o víctimas desde el punto de vista epidemiológico si yo me tengo que poner a pensar de que tengo que realizar traslados en avión la idea es que no que cada una de las personas se quede en el lugar donde adquirió el virus porque el traslado hace de que las probabilidades de contagio de la población general se aumenten si lo que si se pueden hacer es lo que nosotros denominamos casevac es decir la evacuación casual a través de helicópteros que hagan un recorrido menor de 200 kilómetros claro es muy interesante esa cuestión ahora me pido preguntarle cuando ese lugar está en funcionamiento empieza a recibir pacientes van a recibir pacientes de donde quien va a derivar pacientes allí a campo de mayo primero esos pacientes van a tener una atención telefónica para que alguien evalúe una especie de triage si necesita internación o no bien bien es fundamental es fundamental que la gente se quede en su casa y llame el 107 o el 148 si nosotros estamos en capacidad de atender y a órdenes y a órdenes de la dirección general de salud que es el ente que nuclea todos los hospitales los 11 hospitales militares que hay en la argentina se nuclean a través de la dirección general de salud que responde al ministerio de defensa a órdenes de ellos estamos nosotros para atender a los pacientes ¿esa que sala es doctor? ¿cómo? ¿dónde estamos en este momento? esta es una bien perfecto les explico esto es bien esto es una sala de internación para 7 pacientes en realidad está dividida en 4 unidades de 7 camas cada uno con provisión de oxígeno suficiente e ilimitada como yo les les decía para la atención de y la internación de 28 pacientes que requieran de administración de oxígeno obviamente a través de máscaras especiales ¿no? claro no es el respirador que es una atención de no 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 de mayor complejidad es ventilación pongamos en claro algo este hospital militar reubicable ¿sí? no va a realizar asistencia respiratoria mecánica es decir el tubo en la boca etcétera etcétera eso lo hacemos en las unidades de cuidado intensivo claro en los hospitales militares o en centros municipales de la perifería doctor cuando esté operable y cuando esté a full ¿cuánta gente va a estar trabajando allí? y calculamos que aproximadamente en forma de turnos aproximadamente entre 60 y 70 personas sin contar lo que es la logística porque esto requiere también de un mantenimiento ¿no? claro realmente las imágenes son muy impactantes doctor seguramente bueno usted está acostumbrado por ser médico y además de estar en el ejército ver esto pero realmente la imagen de ese hospital desde la altura que fue una imagen fuerte en las redes sociales durante el fin de semana y esto que nos está mostrando dentro ahí está esa es la imagen que durante todo el fin de semana se veía en las redes sociales esa imagen en particular realmente genera un impacto muy grande en aquel que no está acostumbrado porque esto lo ves bueno en zona de guerra o en zona de desastre por ejemplo un terremoto yo lo vi por ejemplo en Perú cuando hubo un terremoto en Pisco que realmente un desastre humanitario muy grande y Cruz Roja montó algo parecido con lo cual te remite a algo tremendo pero más allá de lo impactante de la imagen está bueno esto de prevenir de anticiparse a sí a ver este hospital como yo le decía a otro medio es un granito de arena en el desierto es una gota en el océano las capacidades de los hospitales en la ciudad autónoma de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y el resto del país no va a dar para la atención de todos los pacientes con dificultad respiratoria y me parece que el mensaje más claro es concientización ¿no? exactamente concientización muy bien entonces vemos como en este caso este hospital argentino cuenta con espacios y con diferentes sistemas autónomos para producir electricidad para gases para gases especiales por supuesto y pues los espacios de consulta los espacios de hospitalización con sus instalaciones de oxígeno por ejemplo o eléctricas y por otro lado este equipos de quirófano particularmente para atención en situación de desastre más que como lo mencionaba muy bien en la oficial este para casos de epidemias ¿no? entonces es importante ver este tipo de instalaciones tienen como principal función ampliar la capacidad de un hospital ya existente como es este caso pero también operar en condiciones donde parte de los sistemas complementarios no estén funcionando ¿no? ahora el manual nos lleva sobre otros aspectos que no habíamos considerado en los pacientes y en estas zonas donde puede ocurrir lesiones y una de ellas específicamente es la aplicación de toxoide tetánico y diptérico y entonces dice hay que proporcionar profilaxis contra el tétanos a cualquier persona con riesgo de lesiones a las personas con heridas abiertas y a las que participan en operaciones de rescate y limpieza entonces el personal de rescate puede sufrir pequeñas lesiones pero también los pacientes pueden verse infectados particularmente del tétanos y por lo tanto es conveniente para el personal que pudiera verse expuesto a lesiones a heridas y para las personas que ya que sufrieron estas lesiones la aplicación de vacunas contra el tétanos otro tema que toca tiene que ver con garantizar el acceso oportuno a servicios de rehabilitación equipos de asistencia prioritarios y ayudas a la movilidad para pacientes heridos como pueden ser muletas sillas de ruedas y otros equipos para brindar terapia física a los lesionados y bueno esto evidentemente si existe algún tipo de mercado local hay que favorecerlo pero si no hay que garantizar incluso habla el manual de que se le pueda dar mantenimiento a estos equipos en el mismo lugar por otro lado también habla de la información hay que establecer o fortalecer los sistemas de información de salud para incluir datos sobre lesiones y traumas entonces está el centro de operaciones de emergencia de salud es decir el clúster de salud que es parte del del COE del centro de operaciones de emergencia generales entonces aquí tú tienes a las demás clústeres a los demás sectores operando pero dentro hay un clúster que tiene que ver con la red de atención fuera de los hospitales los paramédicos ambulancias hay un sistema de referencia y contrarreferencia que es esto es los envíos de pacientes entonces llega un paciente y al llegar me doy cuenta que no cuento con las capacidades para atenderlo o ya fui rebasado en mis capacidades entonces lo tengo que enviar a otro sitio y esto implica tener un sistema de coordinación y regulación médica en la ciudad de México existe un sistema de regulación de urgencias médicas que lo que hace es identificar las características del paciente sus lesiones y en la red hospitalaria pública y en ocasiones la red privada determinar quién puede atender al paciente con esas características y por supuesto aquí estamos hablando de los otros sistemas particularmente el sistema de agua potable pero ya lo vimos el sistema eléctrico también es muy importante y los otros sectores que como vimos por ejemplo algo interesante de este capitán del ejército argentino él decía yo además de tener a mi cargo este hospital de campaña estoy encargado de la evacuación y del transporte aeromédico de pacientes entonces también tenemos que tener acá un sistema que sirve para transportar pacientes por aire o por tierra y pues tenemos la electricidad pero también este sistema depende de si está o no funcionando los aeropuertos o si están o no abiertas las carreteras para circular entonces como verán cuando hacemos una revisión regreso a esta idea de los múltiples sistemas que hacen que funcione uno en particular que este es el caso del de atención de pacientes con lesiones que comienza como lo vimos desde lo que ocurre en el terreno en el sitio de la emergencia donde se hace el primer triage la primera selección pero también una vez que llegan los pacientes a los diferentes hospitales se les hace otro triage se determinan signos síntomas lesiones sus morbilidades comorbilidades y los requerimientos terapéuticos y a partir de ellos se determina si van a ser referenciados o contrarreferenciados y hay un sistema que coordina este traslado y estos envíos a los hospitales fuera de la zona incluso de impacto ¿no? entonces el manual nos dice que hay que establecer o fortalecer los sistemas de información de salud para incluir datos sobre lesiones y traumas y no solamente nosotros ya lo platicamos la vez pasada cuando analizamos el tema del sistema de inteligencia después del accidente o de la emergencia de la línea 12 pues se requiere tener un sistema pero ese sistema no solamente para informar a los familiares sino que se requiere todo un sistema que permita comunicar desde la zona de emergencia que se está enviando un paciente con tales características que sea recibido en la zona de triage hospitalario que sea determinadas sus características hacerle un diagnóstico rápido y determinar qué se va a hacer con él y en caso de ser necesario pues trasladarlo ¿no? y afuera bueno pues tenemos todos los demás sistemas ahora la hipótesis de que el hospital funciona es la mejor hipótesis que podemos tener y el darle apoyo complementario bajo ciertas circunstancias pues puede ser útil pero también es muy valioso que los hospitales cuenten con equipos que complementen abiertamente los sistemas que fallan es decir un hospital tiene que tener una planta de emergencia para funcionar con o sin conexión al sistema público parte de la respuesta de Comisión Federal de Electricidad que como lo vimos en la otra materia es muy importante su capacidad de respuesta es impresionante cuando se dieron estos cortes eléctricos ellos cuentan con plantas de emergencia y su prioridad eran los hospitales es decir garantizar que los hospitales siguieran teniendo energía eléctrica entonces vamos a ver esta idea de hospital seguro en qué consiste y por qué la idea de hospitales de campaña es interesante pero hay otras acciones que pueden ser todavía mejores más sólidas si lo que queremos es que el sistema de atención de emergencias de heridos siga funcionando veamos este otro video sobre hospital seguro después de los terremotos de 1985 la ciudad de México sufrió daños severos en más de 50 hospitales y centros de salud por este colapso miles de personas se quedaron sin atención justo en el momento que más se necesitaba se estima que el costo en infraestructura tan solo en el sector salud ascendió a los 550 millones de dólares y la reconstrucción de estos hospitales tomó alrededor de nueve años previendo que un escenario como este pueda suscitarse el gobierno federal se sumó a una iniciativa internacional conformada por 168 países denominada hospitales seguros frente a desastres México es uno de los signantes de este proyecto y se implementa desde el año 2006 para ello establecimos un comité nacional con todo el sector salud y 32 comités estatales con el propósito de darle vida a este a esta importante misión que busca este programa mantener la infraestructura de salud al pie al 100% a como estaban sus capacidades durante un escenario de emergencia o de desastre siempre hemos visto como indispensable que el primer sector que debe garantizar estar de pie por supuesto tras aquellos que responden como es la propia protección civil en México el programa hospital seguro cuenta con un mapa de riesgos que identifica 21 entidades federativas de alto riesgo 6 de riesgo medio y 5 estados de riesgo bajo basado en la presencia de sismos huracanes e inundaciones así como ciertas actividades de peligro en que interviene la mano del hombre fue concebido efectivamente para crear un proceso de certificación hospitalaria sobre cuáles hospitales cumplen o no cumplen con las capacidades o las garantías para mantenerse como comentaba hace un momento de pie frente a un escenario de esas nosotros fuimos mucho más allá de lo que instruye el programa en primer lugar le dimos vida jurídica a través de una nueva ley general de protección civil en segundo lugar trabajamos muy coordinadamente con el consejo de salud y la general este consejo es una autoridad máxima en materia de salud y es a quien le corresponde crear la certificación de la infraestructura hospitalaria de nuestro país actualmente México es el único país que ha implementado un sistema de autodiagnóstico por cada dependencia y cada hospital de tal suerte que se ha generado una conciencia real de sus propios problemas de infraestructura con el apoyo de 1.170 evaluadores acreditados de las 32 entidades federativas del país son personas voluntarias ninguno cobra por esta actividad en el proceso de evaluación y han sido perfectamente capacitados tras un proceso largo de capacitación para acreditarse como evaluadores para poder hacer esta función y este servicio a la nación la evaluación de los hospitales parte desde la ubicación geográfica y factores que amenazan su seguridad valoración estructural del edificio en cuanto a materiales de construcción y configuración arquitectónica y seguridad no estructural que involucra equipos de diagnóstico y tratamiento así como instalaciones depósitos y máquinas asimismo se evalúa la capacidad operativa de una unidad médica durante y después de una contingencia con base a planes y programas que definen las acciones de cada integrante de dicha unidad esto es la organización funcional vale mencionar que durante el actual sexenio se han realizado alrededor de 400 evaluaciones en 25 estados de la república el programa admite una diversidad de disciplinas en las personas que ejercen en su calidad de evaluadores hay médicos hay enfermeras hay ingenieros hay arquitectos y otras profesiones sociólogos incluso que se han sumado al trabajo como evaluadores el programa también ha sido insertado en reglas específicas como el Fonden por ejemplo el fondo de desastres naturales en donde es requisito que para someter la reconstrucción de una infraestructura hospitalaria de salud tuvo que haber sido primero evaluada en el marco del programa hospital seguro y asumir con ello las recomendaciones de una gestión de riesgos más adecuada para este sector México cuenta con avances sustantivos respecto al nuevo plan regional de hospitales seguros 2010-2015 de la organización panamericana de la salud lo que refleja el cumplimiento permanente de los compromisos asumidos en el marco de esta importante iniciativa internacional hoy sí hoy de cara al futuro antes de ingresar al consejo de salud tendrá que pasar por el programa eso habla de un enorme reto y una mayor presión del sector para ser evaluados por los evaluadores de este programa lo que requiere sin duda tener plena garantía de calidad un proceso de actualización permanente de nuestros evaluadores garantizar en todo momento los servicios de salud es la meta del programa y por ello hoy existe un esfuerzo decidido por certificar cada vez más hospitales seguros en toda la república vale decir que el programa tiene enormes logros en nuestro territorio fuimos y creo que seguimos siendo el país con más avance en la implementación del programa hospital seguro en el mundo como una estrategia de la ONU particularmente y en este tenor es porque hemos tejido una red muy amplia de evaluadores que pertenecen a los distintos sectores del gobierno de los gobiernos estatales del gobierno federal de los municipales pero también de la sociedad civil programa hospital seguro una prueba más de que tu participación es tu protección bueno nuevamente aquí podemos observar primero esta iniciativa de la ONU que fue acogida en México con gran interés y quiero que vean esta imagen en particular porque ha sido muy útil y lo que ustedes pueden observar fue cómo se crea un clúster en este caso a nivel nacional para atender el problema de la seguridad de los hospitales por supuesto está la Secretaría de Salud la Asociación Nacional de Hospitales Privados Pemex tiene hospitales Secretaría de Gobernación como parte de la cabeza del sector en este momento era de protección civil universidades la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica Organización Panamericana de la Salud por supuesto y los sistemas hospitalarios más importantes en México que son el Issste el Seguro Social el de Pemex el de la Secretaría de Marina y el de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces algo que debemos considerar es que cuando hablamos de un hospital hablamos de que estructuralmente resista y no sufra daño pero por otro lado todos estos sistemas internos y externos que hacen que el hospital funcione es un una cantidad muy importante de sistemas tienen que ver con lo no estructural y lo no estructural debe seguir funcionando a pesar de que hay un desastre eso es parte de lo que evalúa hospital seguro entonces primero lo estructural después lo no estructural que tiene que ver con los sistemas internos y externos electricidad agua potable gases y por otro lado que los equipos no sufran daño porque un hospital de traumatología si se queda sin tomógrafo o sin rayos x pues pierde gran parte de su capacidad de diagnóstico o si por algún motivo los quirófanos dejan de funcionar pues entonces esta capacidad de hacer intervenciones quirúrgicas también se disminuye y hay un tercer componente que es esta capacidad de responder de manera organizada y sistemática tiene que ver por supuesto con las brigadas internas contra incendios de búsqueda de rescate de evacuación de comunicación todas esas brigadas son importantes y son parte pero también tiene que ver con cómo el hospital se reorganiza para la atención masiva de pacientes y esta reorganización implica la capacidad de elaborar un triage intrahospitalario y sobre todo esta capacidad diagnóstica de estabilización de selección de pacientes que se van a atender y luego de derivación hacia otras instalaciones hospitalarias entonces están conectados con el sistema de ambulancias externo y si las carreteras no funcionan y hay que mover pacientes pues entonces dependes de la evacuación aeromédica y al final lo que trataba de decirnos en un principio el manual cuando habla de gestionar la mortandad implica una buena administración una inteligencia rápida de quiénes son los pacientes cuáles son sus características cuál es su situación clínica y cuáles son los requerimientos terapéuticos en cada uno de los casos esa evaluación que tiene que ver con el triage y cómo se van acomodando y seleccionando los pacientes de acuerdo a sus condiciones y sobre todo de acuerdo a sus requerimientos terapéuticos y a los recursos que hay en el lugar pues todo eso combinado va dando una administración para reducir al máximo los pacientes que mueren los pacientes que quedan con secuelas permanentes o que pudieran tener incluso algún tipo de impacto estético entonces hay que garantizar la vida la función la estética y la dignidad como lo hemos venido planteando entonces ahora vamos a ver un poco más sobre hospital seguro este es un video mucho más reciente de la ciudad de México y vamos a ver algunos de los componentes más a detalle de lo que significa hospital seguro y les pido mantener esta idea sistémica del hospital porque el hospital no solamente basta con que no se caiga sino que necesitamos primero que no se caiga y segundo que siga funcionando pero más aún necesitamos que funcione con mayores capacidades que las que originalmente tenía esos son como los grandes requerimientos así es bien ¿qué nos dice la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud con el tema de hospital seguro? voy a permitir leerlo y hacer énfasis en las letras en rojo dice hospital seguro es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural no lo dice ni gobierno mexicano ni Luis Pozos ni mucho menos esto está en la definición de la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud en la cual y reitero hago énfasis dice seguir funcionando permanecer funcionando a su máxima capacidad instalada ¿cuántos? y me gustaría que lo subieran al chat ¿cuántos de los presentes no vieron el video del hospital La Raza de algunos hospitales este martes pasado de cómo se movía ¿no? ¿sí? y la gente gritaba desesperada bueno todo tiene su porqué y por qué se mueven así ¿no? pero no solamente es la estructura del inmueble sino también habla de su capacidad instalada de los servicios con los que debe contar a un hospital todos los hospitales todos ¿sí? que tienen por lo menos la especialidad de trauma ¿sí? deben de tener una unidad de choque disponible posterior a la emergencia caso específico este este martes si hubiese ocurrido lo del 2017 los hospitales están completamente abiertos para empezar a recibir una llegada masiva de pacientes de ser necesario y con los recursos excepto se haya reportado tocamos madera un colapso o una emergencia mayor que el propio hospital bajo la red que se tiene para reportar en ese momento ¿sí? que no puede recibir pacientes por X situación ¿sí? en este acá en el hospital español posterior al movimiento telúrico se empezaron a hacer revisiones iniciando con las áreas críticas ya después las partes periféricas y al final todo lo que como se cuenta con asilos toda la parte de asilos pero se hace una revisión con qué fin de tomar una decisión con seguridad por parte del comité de emergencias si tendríamos que desalojarlo el inmueble terminando la revisión se reporta se mandan fotos de inmediato para que en este caso el departamento de construcción y conservación hagan un análisis sobre todo por las famosas grietas que se llegan a hacer cotidianamente un sismo de esta capacidad y que bueno por ende se tienen que evaluar a profundidad algunos de inmediato empezaron a llamar a los profesionales de la construcción en este caso DROs estructuristas para hacer una revisión rápida sobre todo en esta infraestructura crítica que tienen la Ciudad de México y a nivel nacional que son los hospitales y algo que tienen que tomar mucho en cuenta todos los que desarrollan y construyen un hospital de cierta magnitud bajo que se se rige la 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 infraestructura de un hospital seguro tiene tres ejes muy 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 sencillos el primero habla sobre la protección a la vida si que quiere decir esto que el hospital que se construya donde se construya me garantice que cuenta con la normatividad 100% aplicable bajo la cual se proyectó se diseñó se construyó y se entregó para proteger la vida de quienes van a laborar van a visitar y por ende van a ser hospitalizados y van a estar en una estancia en el mismo ya la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años si tiene demasiada bibliografía inclusive sobre el tema de desarrollo este diseño de hospitales ustedes pueden meter a su página y van a ver bastante bastante literatura sobre todo para quien está en el tema de desarrollo integradores proyectistas etcétera para para un hospital algo que que nos asombró hace algunos años ahí por el 2000 si mal no recuerdo fue 2013 2014 en una entidad federativa del país nos invitan a hacer la evaluación en un hospital que por la comunidad de cumplimiento de los de los gobernantes se construyó en una ladera ya casi casi en el caudal del río pero como esta parte estaba seca pues ellos pensaron que que era importante y que que ahí se podía acentuar el hospital la verdad de las cosas es que cuando nosotros llega la invitación para para hacer dicha evaluación nos mandan toda la información desde la parte geográfica ubicación etcétera y vamos un promedio de acuerdo al tamaño del de nuestro comio entre 12 inclusive hasta 42 personas es un grupo multidisciplinario enorme digo los menos que hemos sido es para un hospital pequeño vamos a llamarlo así han sido 8 o 10 personas pero mínimo mínimo estamos entre 2 y 15 personas antes de de tomar la la decisión de viajar a dicho estado y nos hablamos por teléfono oye ya viste dónde estás y ya te metiste y ya hicimos la revisión oye crees que para poder cancelar una revisión tiene que ser en sitio no desde un principio decir no pues no se puede no tiene que ser en sitio porque a lo mejor me brinda como lo acabo de mencionar todas las este normatividades todos los diseños todos los estudios no sé desde mecánica de suelos topografía infraestructura etcétera sí aunque esté ahí bueno me dicen oye pues es que este río tiene más de mil años que no que no hay un caudal a lo mejor en ese momento pues ya ya nos nos iremos a esa a esa revisión otro de los ejes principales para poder atender sí el tema del hospital seguro es la protección a la inversión la verdad de las cosas que esto de aquí este equipo no es nada barato todos sabemos que muchos de los hospitales lo que hacen es un tipo contrato de comodato para poder ir actualizándose en los equipos sí y poder ir renovando dicha tecnología para la mejoría del paciente sí y también tiene que estar protegido también tiene que haber un aseguramiento de que este equipo sí de que esta infraestructura como tal sí nos garantice la atención posterior a la a la emergencia algo que tenemos que tenemos en cuenta es nuestro equipo para la atención de urgencias y nuestro equipo para la atención de emergencias si no tengo protegido dicho equipo entonces no hay garantía de que cuando me lleguen cierta cantidad de pacientes los pueda yo atender cada uno de los hospitales de acuerdo a su capacidad resolutiva puede decidir a partir de cuántos pacientes sí es una llegada masiva de pacientes y estoy hablando paciente adulto paciente pediátrico si yo tengo una capacidad resolutiva en mi en mi en mi unidad de 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 urgencias de 21 22 7 8 cubículos y 3 los tengo de choque bueno sé cuántos voy a poder aparte de mis camas sensables sé cuántas tengo para poder recibir una llegada masiva lo hago pero tiene que estar 100% protegida y algo importante la función digo todos y perdón el suspiro porque porque quienes estamos en en hospitales y que día a día de repente con esa sensación vemos cómo se encuentran las familias las pacientes enteras pues sí nos llega un poquito el el sentimiento ¿no? pero la protección a lo que es la función los que dan la atención los profesionales los especialistas y este va desde el recepcionista desde el que te abre la puerta para bienvenido a qué parte viene etcétera hasta el que está en unidades de atención este ya más avanzadas ¿no? porque sin esos tres ejes entonces es muy complicado llegar no solamente a obtener la certificación como hospital seguro no sino también llegar a poder dar una respuesta posterior a la emergencia bien ¿en qué nos basamos? nada es inventado ¿sí? todo tiene un porqué y se llama índice de seguridad hospitalaria guía para los que nos dedicamos a la evaluación de hospitales ¿sí? esta guía es muy muy extensa ya está en su segunda edición ¿sí? la primera fue ya editada por el 2008 ¿sí? y hoy ya tiene una segunda edición con la participación inclusive ya con mayor cantidad de latinos y sobre todo de nuestro país México ¿qué hay? ¿cuál es este la parte importante de este índice de seguridad? lo que conocemos como la lista de verificación en esta lista de verificación ya que tengan la oportunidad esta guía de índice de seguridad la puede bajar incluso en internet no tiene ninguna restricción ¿sí? pero aquí tú puedes dar cuenta que en la en la lista de verificación hay un índice o un rango de riesgo el cual nosotros y por eso es importante en esta guía tomamos en consideración y no solamente con el lápiz ponemos un tachecito y decimos ah no pues es este nivel de amenaza es bajo ¿no? o nulo o malo no, no, no bajo reitero promedio de 15 20 días antes nos mandan toda la información del hospital que se va a evaluar y nosotros hacemos como que un histórico para ver qué nos podemos encontrar qué es lo que ya se mejoró de lo que encontramos históricamente y poder determinar reitero en ese grupo multidisciplinario si no cuenta con dicha amenaza si es baja la amenaza si es medio o alto y ponemos las consideraciones esta ya tiene más de 131 ítems los cuales reitero se llenan con diversa cantidad de personas y bueno es que todos todos muy comprometidos con el tema ¿por qué? porque va nuestra firma y libertad por medio en el cual decimos si se le acredita tiene pocas recomendaciones y el hospital puede ser este certificado como hospital seguro dicha evaluación tiene un promedio de siete horas que muchos ya les vi su rostro así como que ¿cuántos? ¿siete? sí porque en teoría lo que vamos a evaluar es lo que ustedes como unidad hospitalaria ya hicieron y ya cuentan con él y con evidencia tanto física ya sea impresa ya sea electrónica y la parte presencial es como lo hacemos la evaluación solamente recuerdo que en dos unidades muy 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 grandes una de ellas el hospital general y el hospital siglo 21 nos llevó en su primera evaluación casi cuatro días casi cuatro días para poder determinar el tema de hospital seguro bien ¿qué lleva esa lista de verificación? ¿o qué conlleva esa lista de verificación? uno la parte de amenazas naturales o peligros naturales o fenómenos naturales a qué está expuesto el hospital geográficamente y abarca los cinco tipos de fenómenos llámense estructurados desde fenómenos naturales fenómenos antropogénicos y ahora ya estructurados el tema de astronómicos el responsable del inmueble tendrá que hacer todo un estudio un análisis de riesgo basado en mucha evidencia de si está expuesto o no y con matriz de riesgo nos dirá mira sí estoy expuesto a un sismo pero mi nivel de riesgo es este sí estoy expuesto a una tormenta eléctrica pero mi nivel de riesgo es este sí estoy expuesto a nivel y así es como vamos garantizando qué nivel de riesgo tiene bajo estas amenazas o a estas amenazas en la modificación que se hizo en 2018 en las últimas guías ya hablan más del tema antropogénicos porque lo mencioné casi al inicio hay hospitales que en el entorno tienen de todo sí este desde venta de ambulantaje como estacionamientos etcétera pueden generar cierto cierto problema socio-organizativo ¿no? que es que es muy importante y ahí promedio son casi 12 12 ítems los cuales nos llevamos un buen ratito y así como nos lo muestran por escrito también en la parte de imágenes inclusive antes de entrar al propio hospital a la hospitalaria llegamos 10-15 minutos antes y hacemos una revisión perimetral todo el equipo de evaluadores hacemos una revisión perimetral para no solamente ya lo leí sino también comprobar lo que tú me estás mencionando sí se hace todo una revisión perimetral para verificar si todo lo que se ha sentado realmente está aparece y fue evaluado después viene una parte donde muchos arquitectos y buenos amigos que nos hemos encontrado en el tema estructural se hace un debate riquísimo porque tenemos que verificar el corazón de la estructura ¿no? ¿sí? y cómo lo hacemos bueno si me dicen oye un hospital que se construyó en 1960 ¿cómo te das? pues vámonos a la planoteca y si no tiene planoteca vámonos a la planoteca mental de uno a ver recordar en esos años con qué se construía cómo se construía etcétera para poder ¿sí? en su momento este tomar en consideración el elemento más importante cómo se construyó qué tipo de cimentación tiene muéstranme su mecánica de suelos topográficos planos estructurales planos de amarre de cimentación de cortes etcétera para poder determinar ¿sí? no su resistencia sísmica porque la verdad es que no, no, no no después de tanto de construido no vamos a ser matrimáticos expertos en ese tema pero sí poder darnos la idea de ya cuánto tiempo tiene el hospital cuántos fenómenos que han impactado han modificado dicha estructura algo y por eso me encanta mi trabajo es que tengo la oportunidad de meterme a fosas de cimentación a hospitales que están pilotados ¿sí? a celdas de cimentación que dice uno en mi vida yo creo que lo iba a ver ¿no? pero eso nos da mucho mayor garantía de cómo se encuentra muchos que estamos presentes sabemos que se tiene que dar mantenimiento a la cimentación algo curioso que nos pasó en un hospital no voy a citar nombres por ahí si hay preguntas descárdenlas este algo curioso que nos pasó en un hospital es que en un quirófano estaba la entrada entrada hombre a la cimentación del inmueble entonces nos dicen en ese momento le preguntamos oye la entrada a tu cimentación y se quedaron viendo el director médico director administrativo y dijo es que la tenemos en un quirófano ah pues vamos para allá está en cirugía ¿de qué es? no recuerdo que surgiera una cirugía menor nos esperamos si quieren vamos a seguir revisando otras cosas si los falsos antepechos etcétera vamos a ver la parte estructural a ver qué nos dice bueno después entramos y la verdad es que nos da una sorpresa tremenda ¿no? porque tiene esa cimentación tan robusta es más había un arquitecto muy muy bueno en el tema que dijo Luis esto está sobrado y eso nos dio un gran gusto ¿por qué? porque entonces ya no nos íbamos a preocupar tanto en la parte estructural sino ahora nos íbamos a ir hacia la parte no estructural los elementos adheridos a la estructura y ustedes pueden ver en la imagen son sin fin de elementos no estructurales que en el comportamiento sísmico al igual que en incendios son los primeros en sufrir daños ¿sí? ayer precisamente mandaban de un hospital un plafón pero recuerden que los plafones son corridos no son en ciertos espacios áreas blancas que les llevamos son corridos ¿sí? por el tema de higiene ¿sí? me mandaban una grieta le digo oye pero ¿es plafón eso no es losa? no, no sí, higiene sí es losa a ver vamos a ver súbete una escalera verifica ya después de como de tres minutos ah, sí, sí es plafón sí, pero ya daban por hecho de que la losa tenía un daño que podía provocar la evacuación del hospital y bueno el tema de confianza de llamar a cualquier hora por favor sin ningún problema no estamos exentos de eso ¿no? ¿y cuáles son los elementos estructurales? sistemas de iluminación techadumbre sistemas eléctricos de comunicación cielorrasos puertas marcos para hombre reitero que son sin fin inclusive hay algo que todos se sorprenden cuando lo pedimos y me gustaría que se diera algún tiemposito para bajar la guía porque dicha guía esta parte que dice aquí mobiliario equipamiento nos pide que esté fijo que quiere decir escritorios computadoras impresoras todo aquello que pudiese volcarse durante un sismo tiene que estar fijo les confieso algo pero no he visto un solo hospital que lo tenga como tal por ahí me encontré una impresora muy grande hace tiempo ya hace algunos años creo que recién que empezaba yo como evaluador que si estaba fija que tenía sus soleras fijas hacia el piso pero fuera la única de ahí en fuera no he encontrado una otra que un inmueble que lo tenga como tal y bueno estos tres elementos no serían tan importantes en la evaluación como la parte más importante que ya algunos de ustedes habrán imaginado la parte funcional el comité de quien hace frente a las emergencias los comités o el comité de respuesta de emergencia tiene que tener un lugar específico para sesionar durante bueno antes de la emergencia como ya preventiva en reuniones mensuales pero durante la emergencia y después de la emergencia con que deben de contar dichos comités desde el tema de elementos de comunicación proyección comunicación al exterior comunicación interna incluso un botiquín todo lo necesario para estar al pendiente de la operación de la emergencia de la atención a la emergencia y aquí entra desde el tema de seguridad física desde el tema de recursos humanos la gente de mantenimiento conservación como le quieran llamar la gente de logística la gente de finanzas la dirección médica direcciones de operación infecto todos aquellos especialistas que puedan dar una opinión para el tema de la respuesta y aquí me adelanto por algunas preguntas que pueden medir más adelante COVID Luis sismo día martes diez treinta y tantos de la mañana evacuamos o no la propia organización mundial de la salud y los invito a que se metan a dicha literatura nos dice que ningún hospital tendría que ser evacuable excepto las condiciones y atención a la emergencia se lo exijan pero bajo un procedimiento muy bien establecido todos los que estamos en hospitales sabemos que hay distintos tipos de triage o selección o operación de pacientes desde el ingreso la estadía y el egreso ya sea bajo colores ya sea bajo numeración como el propio hospital lo determina en nuestro caso tenemos un triage numérico y depende de la condición propia del paciente y todos sabemos que el paciente va a ir evolucionando pero lo que sí es muy cierto que todo paciente que se encuentra conectado a un aparato y lo quiero dejar entre paréntesis porque pueden ser muchos es el último en desalojar si y si hablamos de pacientes COVID recuerden que están conectados a un ventilador entonces y esa pregunta me la hacen y me la han hecho desde que este empezó eso de la pandemia en México oye Luis a ver el protocolo tiene que estar sumamente específico y no en esta pandemia y perdón que lo diga y aquí me voy a ver un poquito exagerado recordar que en el 2009 todos los hospitales tuvieron una afluencia masiva de pacientes con H1N1 4P la lengua pero ya a partir de ahí teníamos que una experiencia de cómo atender una llegada masiva de acuerdo a la emergencia inclusive inclusive el propio consejo de general salubridad nos dice que tenemos que tener un plan específico de infectología y ahí habla de todo con qué fin evitar esas sorpresas de ahorita la parte de la continuidad de operación de un hospital no es tan sencilla créanmelo nada sencilla pero si conlleva el tema de tener convenios con muchos inmuebles no los puedo recibir yo eso van para allá pero no por mi capacidad sino también por grupo por equipo etcétera pero hoy en día ese plan procedimiento de evacuación ya tenía que haber existido desde el 2010 si ustedes quieren porque porque hombre yo si honestamente se los digo y lo digo frente al consejo frente a ustedes quieran no o o en mi cabeza no cabería que en un hospital me dijera es que no estábamos preparados para esto como y entonces como te dices certificado por parte del consejo general de salud es un requerimiento exigible y es para todo tanto privado como para público que tiene la oportunidad de evaluar entonces bajo estos cuatro elementos que ustedes pueden ver aquí es como se hace una lista de verificación y cada uno lleva sus ítems que no son nada sencillos regresando un poquito a la parte de no estructurales también vemos la parte de mantenimiento en esto sismo en estos equipos tácoras visibles la parte de unifilares en el tema de sistemas eléctricos así me puedo ir acá en el tema funcional y de comunicación todo el hospital sabe realmente qué es lo que tiene que hacer durante una emergencia y no solamente por sismo llámese incendio llámese fuga llámese derrame llámese a lo que estamos expuestos de acuerdo a nuestro análisis de riesgo está comunicada la gente sabe cómo actuar y me podrán dar manuales de cuatro carpetas eso y nos ha ocurrido pero eso no quiere decir que la gente no lo sepa entonces de lo que leemos vamos y lo comentamos de manera aleatoria para 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 poder comprobar que lo que está escrito realmente se lleva a cabo y entonces sí contestar toda esa lista de verificación que nos lleva al tema de calificar de certificar de evaluar si el hospital cuenta con las condiciones y determinación como lo marca la OMS de hospital seguro una vez concluida dicha este dicha lista ya parte del consejo se hace estatal se hace una 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 evaluación de acuerdo al límite de seguridad se da una una clasificación y si por alguna situación tiene observaciones en inmueble entonces se les hacen llegar para que en un corto plazo hagan esos cambios y poder determinar va a tardar seis meses después si el hospital cuenta con las condiciones de calificarlo como hospital seguro sí o no muy bien entonces lo que podemos observar en este video es toda la metodología para la evaluación de hospital seguro a través del índice de seguridad hospitalaria y para concluir algo que quería dejarles en claro es esta idea de riesgo sistémico como verán en el caso de un hospital que pueda ser catalogado de riesgo bajo es decir un hospital seguro su sistema estructural los sistemas no estructurales y la organización de las personas este sistema de respuesta deben de haber reducido sus vulnerabilidades para que la instalación hospitalaria siga funcionando en ese sentido tenemos que recordar esta idea de lo que es el riesgo sistémico entendido como el colapso de todo el sistema en este caso el hospital todo el sistema hospitalario o el sistema hospital deja de funcionar o una parte importante del mismo deja de funcionar debido al daño de un uno o más componentes críticos entonces cuando en un hospital alguno o varios de los componentes críticos dejan de funcionar entonces el hospital completo deja de funcionar o de cumplir su función por lo tanto esta idea de garantizar la atención a pacientes con lesiones o con traumatismos deriva de entender el sistema hospitalario como eso como un sistema que depende de otros sistemas externos pero también de mirar al hospital en sí como un fractal más pequeñito un sistema más pequeño que es una réplica del sistema grande externo y como verán se generan clústers hay un gran clúster que es el comité nacional de hospital seguro pero también cada hospital tiene su propio comité de hospital seguro donde evalúan los diferentes sistemas estructurales no estructurales y funcionales para garantizar que sean capaces de operar en sus mismas instalaciones con su misma infraestructura y a su máxima capacidad en una situación de desastre y por lo tanto yo podría decir y eso fue parte de la idea que quería transmitirles que para garantizar la atención de personas necesitamos entender al sistema hospitalario como eso como un sistema tenemos que entender a cada hospital como parte de un sistema más amplio una red hospitalaria pero también tenemos que ver así con una lupa a cada uno de los hospitales como un sistema en sí mismo existen hospitales de campaña que son hospitales que en sí mismos también traen todos estos sistemas aunque sean pequeñito o aunque sea en carpas provisionales pero al final de cuentas hospital seguro su objetivo es analizar el riesgo sistémico de cada uno de los componentes de los componentes críticos que ya los dijimos es la estructura lo no estructural y lo funcional de modo tal que el hospital siga funcionando por lo tanto hospital seguro es un ejemplo de reducción de riesgo sistémico y con eso terminamos la sesión del día de hoy y ¿sí? 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 Gracias por ver el video.